Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. Chicos, mirad lo que hoy os traigo. No sabéis las ganas que tenía de que me llegase este cuchillo. Ha tardado un poquito, ¿vale? Pero por fin lo tengo en mis manos. Yo lo habréis visto en el título, yo lo habréis visto en la miniatura, y seguro que estáis pensando ¿Pero tú no tenías un F1 que hiciste una encuesta y nos hablaste de comparativas? Sí, 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 el F1, chicos, está aquí. Este es mi F1, le he dado muchísima caña, estoy encantado con él, pero todavía no le he hecho review. Y tengo muchísimas ganas de hacérsela, porque además este F1 está personalizado por posiblemente el mejor... ¿Cómo describirlo, no? La persona que mejor trabaja el cuero en España y se dice que de los mejores de Europa. Pero esto llegará más adelante, ¿vale? Hoy quiero enseñaros esto que estáis viendo. El Pucco 200 de la marca estadounidense Benchmade. Que sabéis que desde hace aproximadamente un mes me hice con la Benchmade Bugout. Estoy encantado, me ha enamorado esta marca que no conocía, chicos. Y ha llegado el momento de tener un cuchillo de la marca. Y como no, me he decantado por el Pucco 200, que es increíblemente espectacular. Así que si queréis ver ese Pucco que está dentro de esta cajita, como siempre lo que tenéis que hacer es esperaros a después de la intro. Bueno, chicos, pues ya estamos de vuelta. Aquí tenéis la cajita de Benchmade, que es una de las cajas o de las presentaciones que más me gusta de los cuchillos. No sé por qué. Es un cartón que no es malo. Es un cartón bastante gordo. El color también, este azul brillante, me gusta muchísimo. Y bueno, como estáis viendo, repito, lo que aquí tengo es el Pucco 200 de Benchmade, donde ya nos adelanta el acero que lleva y que es, según ellos, para outdoor. Así que nada, vamos a sacarlo de la cajita. De verdad, no sabéis las ganas que tenía de este cuchillo. Tiene un tamaño muy parecido al F1. A mí me encanta ese tamaño, no los quiero más grandes. Y bueno, tenía que hacerme sí o sí con él. Bueno, aquí lo tenemos. Como siempre viene reposado o dentro de este material que me gusta mucho. Aquí viene con el uso y el manual, por así decirlo, la garantía. Esto vamos a apartarlo por aquí. Y vamos a coger lo que realmente nos interesa, que es nuestro Pucco, que como estáis viendo, viene dentro de una funda de alta calidad. Eso dice Benchmade. Yo de cuero lo entiendo mucho, pero según Benchmade, es una funda de alta calidad para que se pueda transportar de manera muy cómoda. Este tipo de fundas me gusta muchísimo. De hecho, antes visteis el F1, tampoco os lo quiero enseñar mucho, con una funda personalizada que yo le pedí a Kerkur que me la hiciese, a mi gusto, y es una funda muy parecida a esta. O sea, que en este sentido, acerté. Me gusta mucho, repito, la funda. Aquí, como estáis viendo, viene con soporte para el Firesteel. Algo que no me ha gustado de la funda es este sistema. Entiendo que viene para porte alto y porte bajo, pero el porte bajo me parece un poquito inseguro, ¿vale? Porque al llevar este corchete se abre bastante con facilidad. Se abre muy fácil. Entonces, no lo veo realmente seguro este porte bajo. Lo probaré, ¿vale? Lo probaré. He probado el cuchillo, pero no he probado llevarlo y a meterme entre maleza y entre árboles. Pero yo creo que, claro, que te puede caer y si se pierde este cuchillo, pues la liamos bastante bien, ¿no? Está fabricada, como estáis viendo, en piel, ¿vale? De color negro, con costuras dobles y con el logotipo de Benchmade en la parte frontal, por así decirlo. La funda tiene muy buena pinta, os lo aseguro. Es una funda muy resistente, con muy buen material. Lo poco que conozco de piel, que es poquito, ¿no? Pero es un buen cuero y ya os digo, como punto negativo pondría esta correa para el porte bajo que la veo que se puede abrir en cualquier momento, ¿vale? Vamos a sacar lo que realmente nos interesa, chicos, que sin ninguna duda, nuestro Pucco. Aquí lo tenemos. Vamos a apartar la fundita. Yo creo que la podemos poner por ahí, más o menos. Y aquí tenemos nuestro Pucco. Mira que vi vídeos, porque hay un montón de vídeos de este Pucco, ¿vale? En español creo que no, no lo sé, creo que no. Pero antes de comprarlo, obviamente, estuve viendo vídeos de otros compañeros en YouTube y me enamoró. O sea, me encanta este tamaño, tenía muchísimas ganas de un Pucco, os enseñé el de Sabater. Me había gustado muchísimo el Pucco de Joker, pero quería ir un paso más allá, ¿vale? Y entonces estuve buscando un Pucco. Supongo que habrá otros Puccos mejores que este, otros Puccos peores. Pero, chicos, yo compro, o compré, mejor dicho, el Pucco que a mí me gustaba. Y tenía muchísimas ganas de un cuchillo de Benchmade, porque siempre dicen que es una buenísima marca, y me hice con este. Así que, nada. Según Benchmade, este Pucco está diseñado para manejar todas las aventuras al aire libre, ¿vale? Bushcraft, senderismo, para todo lo que tenga que ver con el aire libre, han diseñado este Pucco. Según ellos, dicen que combina la silueta escandinava, ¿vale? Esa silueta clásica escandinava, con el rendimiento moderno que esperas de la marca Benchmade. A mí me ha encantado. Pasamos, chicos, a ver algo muy importante, y es esta hoja de tipo Drop Point. Ya sabéis, mi preferida. Y según los entendidos, dicen que este tipo de hoja Drop Point, con esa curva convexa, por así decirlo, hace que este tipo de hoja tenga una de las puntas más fuertes y más robustas. Es ideal para el tema de caza, para el tema de cortes y perforaciones, a nivel alto o a nivel muy profundo. Y, bueno, hablan de que, repito, de que este tipo de hoja Drop Point, pues es la mejor para este tipo de cosas. Por el tema de la superficie de trabajo, ese filo recto que corta de miedo, no sé, ¿no? A mí es, repito, el que más me gusta. Sobre todo por eso, cortes profundos. Yo, obviamente, no voy a despellejar ningún animal ni nada, pero en cuanto a físico, en cuanto a forma, a mí es la que más me gusta, ¿vale? Está, repito, está orientado al tema de la caza y el bushcraft y creo que es la mejor opción, sin ninguna duda. Está fabricado en acero, o está fabricado este cuchillo en acero, CPM3V. Tenían muchísimas ganas, chicos, de probar este acero. Es un acero que se fabrica, creo recordar, en Crucible Industries. Creo que se llamaba así. Obviamente, en Estados Unidos. Es un acero considerado de alta gama, ¿vale? Y lo más llamativo de este acero, en concreto, es su alto porcentaje en carbono, que creo recordar que era de 1,50, ¿vale? De 1,50 su porcentaje en carbono, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que es un acero duro, es un acero muy duro, ¿vale? Y, por supuesto, es muy resistente contra la oxidación. O sea, que aguantará muy, 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 muy bien el óxido. ¿Qué más contaros? ¿Qué más contaros? Bueno, vamos a pasar, obviamente, a otro punto que yo sé que hay gente que tiene dudas y es el tipo de empuñadura. No deja de ser, chicos... Bueno, no os dije antes que es un cuchillo enterizo, ¿vale? De completamente enterizo. Y ahí os estaré poniendo alguna imagen o algún vídeo, alguna foto de algún compañero de YouTube que le cambió el mango, por eso me acordé ahora. Y veis cómo es totalmente enterizo, de adelante a atrás. Viene con tres agujeritos para, ya sabéis, para aligerarlo y que no pese tanto. Pero como estáis viendo, se ve bien claro en esta parte de atrás que viene como con un agujero para cordón fiador, que es un cuchillo enterizo, ¿vale? Pasamos a ver esta empuñadura, ¿vale? Denominada por ellos como Ranger Green, aunque aquí podemos considerar que es una empuñadura de color khaki. Es una de las principales características más importantes de este cuchillo y que más llama la atención. El material con el que está fabricado. Se llama Santopren. Santoprene, escrito, ¿vale? Ahí lo estaréis viendo. Y es, por así decirlo, un tipo de fibra vulcanizada, ultra resistente, ¿vale? Que se crea a través de agrupar miles de capas. Es súper, súper resistente y lo mejor de todo es que tiene un grip increíble. Vale, chicos, no deja de ser goma, ¿vale? Es verdad. Pero es súper, súper resistente. Lo he probado con agua, lo he probado sin agua, lo he probado incluso en situaciones y con gestos y con movimientos que dices tú, aquí sí, seguro que se me tiene que escurrir un poquito el cuchillo. Pues, chicos, no se escurre. Y repito, aparte de tener buen grip, es súper, súper resistente a todo tipo de, prácticamente, de materiales, de caídas e incluso si se te cayese, lo que hablamos, un golpe muy fuerte o con cualquier cosa, simplemente se deterioraría un poquito en la parte del golpe. Pero, ya os digo, es súper, súper resistente. Así que, chicos, un cuchillo increíble. Fijaros cómo queda en la mano. A mí, particularmente, me rellena perfectamente la mano, ¿vale? Es verdad que en la parte de arriba no tiene ningún tipo de cremallera, pero a mí, realmente, me da exactamente igual. No lo necesito. Fijaros la forma que tiene, ¿vale? Es muy parecida al Pucco original, al Pucco escandinavo, con alguna salvedad. Entiendo que el que quiera un Pucco Pucco, pues, quizás se tire al más original o comprarlo en la zona donde fueron fabricados. Pero yo, y hablo desde mi desconocimiento, chicos, es que hay que abrir un poco de mente, ¿vale? Porque, por esa regla de tres, los cuchillos Bowie, si no fuesen americanos, no deberíamos de comprarlos tampoco, ¿no? Y España es un gran productor y fabricante de cuchillos Bowie. Muy, muy, muy buenos. Bueno, marcas como Muela, como Joker, como Nieto, han hecho cuchillos Bowie durante los últimos años. Es un cuchillo bueno, es un cuchillo que se vende, pero por eso digo que no hay que cerrarse a que, ah, es un Pucco americano o es un Pucco español, como el de Sabateri y Joker, por qué hay que cerrarnos, ¿no? Cada uno compra lo que quiere y lo que le gusta. Y por sus dimensiones y por su forma, esto, sin ninguna duda, es un Pucco. Y pasamos, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Este Pucco 200 de la marca Benchmade podemos considerarlo un cuchillo ligero, ya que solamente pesa 75 gramos. Su longitud total es de 210 milímetros con una longitud de hoja de 95. La longitud de su empuñadura es de 114 milímetros y el grosor de hoja es de ni más ni menos que de 3,5. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, como siempre, que si queréis haceros con este Pucco, con cualquier producto de la marca Benchmade o con cualquier cuchillo o navaja, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Vuelvo a repetir, me ha encantado. Pasa a formar parte de mi cuchillo. Cada vez que salga al monte, utilizaré este cuchillo Pucco porque, repito, me ha vuelto loco. Tenía muchísimas ganas de tenerlo. Es verdad que no tenía, por así decirlo, no las tenía todas conmigo, ¿vale? Es un cuchillo que podemos denominar caro, ¿vale? Pero es un cuchillo de altísima calidad. Y lo que estuve haciendo, pues los días antes de decidirme, fue ver vídeos de YouTube para convencerme. Y al final me he convencido y no me arrepiento absolutamente para nada. Ya veis lo bien equipado que voy. Cuchillo Benchmade Pucco. Y como siempre, en mi bolsillo, junto con la Spiderco para 3, mi Benchmade Bugout. O sea, bueno, fijaros la diferencia de tamaño, que es muy poquito. Ahí lo tenéis, muy, muy poquito. Pero bueno, estoy encantado con lo bien equipado que voy. Y como siempre, daros las gracias a vosotros. ¿Por qué os preguntaréis? Bueno, porque sábado a sábado apoyáis cada vídeo que subo. Cada vez somos más gente en el canal. Deciros también que si los primeros vídeos no los hubieses apoyado, hoy en día no estaría aquí. Y sobre todo, no hubiese descubierto la maravilla, el maravilloso mundo de los cuchillos y de las navajas fuera de lo que es Victorinox. ¿Vale? O sea, jamás pensé que iba a estar abonado a otra marca que no fuese Victorinox. Y repito, o sea, me habéis abierto un mundo, un mundo que me vuelve loco. Me vuelve loco. Además, mira, os digo algo. En los últimos meses me he gastado mucho más dinero en otras marcas que no son Victorinox que en Victorinox. Y seguro que alguno de vosotros está echando las manos a la cabeza. Bueno, chicos, lo siento. Es lo que hay. Me he enamorado del fantástico mundo de la cuchillería. Y es que esto es un no parar. Así que nada más. No me alargo más. Muchísimas gracias por haber estado aquí otro sábado más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí, en Knife Spain. Hasta el próximo sábado, chicos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!